A mí nada de esto me llena, pero voy a seguirla haciendo plata para matar las penas. Oye, revolucionando las consolas, OK, tú sabes. Vamos, fuacata, vas a darle tracata y tracata. Sigue meñando los tapatas, vetele y fuacata. Vas a darle tracata y tracata. Vamos a encenderle esta cocata. Y ahora bombea, 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 bombea. Toma, 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 toma. Y ahora bombea, 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 bombea. Ese, que se, que se, que se lo voy a tirar. Evidente que ustedes saben quién tiene el control de género. Es necesario decirle. De la mano arriba y dice. Fuiste mi tristeza y mi felicidad. Fuiste la espina que nunca pude sacar. Como un tatuaje que no se puede borrar. Una enfermedad que no le encuentran nada. Si yo fuera tú nunca volviera. Si tú fueras yo me tendrán. Si vieron por dentro de mí. Estoy vacío, pero aún puedo vivir. Yo espero que el que vaya después de mí me supere. Que sepa que le doy una prueba pa' ver si no te olvidas de mí. Si es que puede. A mí nada de esto me llena. Pero voy a seguirla haciendo plata pa' matar las penas. Quizá tú fuiste mi peor error y mi mejor escuela. Nadie aprende por cabeza llena. No sé si fui yo quien te perdió. Pero entre los dos nadie ganó. Si yo fuera tú nunca volviera. Si tú fueras yo me tendrán. Si viera por dentro de mí estoy vacío, pero aún puedo vivir. Eh, no se asuden mis hijos, que la gente no está llegada. El productor de oro se va más arriba. Pa' que repete.